Desde este mes y hasta julio, la ciudad de Osorno será epicentro de un importante campeonato de babyfútbol que congregará a niños y adolescentes de 11 programas de intervención y hogares de menores de la ciudad pertenecientes a la Red Sename. Un campeonato que por segundo año consecutivo se desarrollará en el gimnasio de la Universidad San Sebastián, los días miércoles y sábados. Certamen organizado por la Coordinadora de la Infancia de Osorno, entidad que de acuerdo a su presidente, Jorge Cárcamo, busca continuar entregando más espacios de integración, recreación y esparcimiento a los menores de esta red en el marco de la protección de sus derechos y desarrollo integral. La convención, como decía yo, de los derechos de los niños nos invita a todos a que uno de sus enunciados dice abrir las puertas para el deporte, la recreación y los espacios de diversión de nuestros niños, niñas y adolescentes. La primera categoría tiene 5 y 6 años, la segunda categoría es de 8 a 10 años, luego de 11 a 14 y de 15 a 18, damas y varones. Campeonato cuya inauguración contó con la asistencia de la ex figura de Colo Colo, Marcelo Bartichotto. En la oportunidad, el ex astro del cuadroalbo se refirió, entre otros temas, a la necesidad de establecer en el país políticas públicas adecuadas en materia deportiva, señalando que de crearse la solicitada superintendencia en esta área, esta debiese ser guiada por profesionales preparados, independiente de si son o no deportistas. Yo soy de la idea que no por el hecho de haber sido deportista te da el derecho a estar en el Ministerio del Deporte, o por haber sido futbolista te da el derecho de ser técnico, no, no, me parece que la gente se tiene que preparar. Quizás un deportista preparado, sin duda que va a tener mucha más injerencia y mucha más cohesión manejando un Ministerio del Deporte, o un futbolista preparado quizás va a tener mucha más la posibilidad de ser un buen técnico, no siempre es así. Si la gente no se prepara, lamentablemente no va a poder ejercer bien sus funciones. Para el ex futbolista, los conocimientos y la práctica de estos deben siempre estar equilibrados, pilares fundamentales para el desarrollo de disciplinas deportivas, considerando este especial campeonato para niños y adolescentes de la red SENAME un excelente ejemplo para comenzar a aplicarlos.